Get ready with me para el Eras Tour Y yo una vez les voy a decir algo No quiero decepcionarlas porque no voy a ser el señor maquillaje O sea, voy a querer elevarlo, pero bastante sencillo Uno, porque en mi experiencia para estos conciertos Ay, hija, cuando llueve Me hubiera gustado llevar mi bota así brillantes Pero, nena, ya sabes, va a llover, va a haber lodo Dicho esto y al mismo tiempo Yo sí quiero llegar y ver a miles de personas Ay, con vestuarios preciosos y extravagantes Aunque yo sea el porcentaje poblacional que decidí ir cómoda Y entre nos, mi parte sentimentalista Es que me voy a maquillar bastante normalito Pero, pero Compré estas estrellas que combinan con la chamarra Que ustedes ya vieron que hice justamente para este concierto Voy a llevar esta hoodie que tiene este tipo de material Que es como plasticoso Entonces si llueve, pues ajá, no va a absorber el agua, ¿no? Y compré varias de estas Porque quiero que mi amiga Magali Que es la que me invitó al concierto de Taylor Swift Y yo vayamos bastante similares Entonces no quiero hacer algo así extravagante Lo que yo quiero hacer hoy es celebrar la amistad Este video tiene todo que ver menos con el maquillaje Comadres, ya estamos acá No les mostré el final, pero este es mi look Con mi chamarra Aquí está Magali Listo Con gorras igualitas Y esta se la compré a mi hermanita Didi Que también es Swifty, pero no pudo venir Vean cuántas cosas están vendiendo Yo llegué súper temprano Terminé comprando más cosas Y hasta le debo dinero a Magali No les voy a mentir Tenía miedo que mi boleto no pasara por las historias que uno escucha Hermana, sí llegamos Y nos tocó pulserita Oigan, nenas Voy a empezar recalcando Que el show inició súper puntual Sabrina Carpenter abrió Yo no sabía que este mujerón cantaba Pero, Diosito santo Estuvo buenísima esa intro Una vez que el show de esta mujer termina Nos ponen un reloj 4, 3, 2, 1 Miren, yo sé que ya en otros conciertos Está el tema de estas pulseritas Pero, la verdad, como que lo viví más en este concierto Y al final hay que devolverlas Bueno, te piden que las devuelvas Pero ya la conciencia de cada quien De la nada salen estas cosas Y pácatelas Que sale la caballota La diva La potra Vestida con lentejuelas Pelazo Labio rojo Ay, no De verdad No les dejo el audio original Porque solamente escucharían gritos Cada uno de los shows o de las eras Estuvo muy bien definido Y miren, en conclusión El show vale la pena La mujer es una artista completa Los bailarines son increíbles Las escenografías Los momentos Tiempos Luces Todo Y se agradece mucho Que hayan traído este show Porque normalmente Latinoamérica Siempre nos traen una región 7B XYZ Por debajo Que lo que presentan En otros países Cosas que me llamaron la atención Es que el público No voy a hablar de la organización Pero al menos el público Era súper educado Habían muchas mamás En su mayoría En su mayoría éramos mujeres Mucha gente de provincia Ay, no Es que miren Este momento maravilloso Donde Magal y yo Estábamos gritando como locas Tuve que poner una pausa Estuve tan emocionada Que tenía miedo De que Se me olvidara el concierto Fue una gran noche